Hola, hola, bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos por acá, Día de Parque, y vamos a hacer preguntas incómodas para la morocha. Así que si usted quiere saber un poquito más de la morocha, quédese porque van a haber preguntas muy picantes. Pues, primera pregunta. ¿A los cuántos años le volaron el corcho? Ay, María, ¿en serio? Sí, en serio, responda. Pues, a los 15. ¡No! ¡Diablo, señorita! ¿Le regalo el 15? Sí, ya los había cumplido, entonces un regalito atrasado. ¿Cuándo yo cumplí mis 15? Cuando yo cumplí mis 15, me partieron los escorchos, me gustaba repartirlo entre cuatro. ¿Cuándo le ha llegado el mensual, lo ha dado por el anual? Uy, no, María, estoy en cojo. Responda, ¿cuándo le ha llegado el mensual, lo ha dado por el anual? La verdad, sí. ¿A usted le gusta que le den el beso negro? Pues, sí que le gusta que le den el beso negro. Ay, no. ¿No? ¿Pero sí sabe qué es? Sí sé qué es, pero no me gusta eso. ¿No? No. No sabe lo que es piel. No, eso puede a todo uno. Ay, no, eso no. Si tú no, yo no te mamá el culo. Por eso que no mames. No, no, no. ¿Ha dado el beso negro? Menos. ¿Azón de qué? ¿Cómo le ocurre? Hasta que le suelte arena, ¿no? Uy, chay, qué asco. ¿Le han chupado el dedo gordo? ¿Para qué o qué? No. ¿Y para qué van a chupar el dedo gordo? Como tonta, Ayrton. Uy, esta mujer sí. No, eso no. ¿Cómo la mantiene? ¿Peluda o calviche? No, pues eso sí puedo responder, claro. Pelada. Pelada. Así calviche, sí, claro. Apenas. Sí. Pásenla. ¿Le gusta que le bajen al pozo? Uy, Mari, por unas preguntas que... Uy, no. Por eso se llaman preguntas incómodas. ¿A qué te digo que no se leen? Pues sí, pero para qué. Ah, no es tan idocente como creíamos a la mona. ¿Le gusta echárselo a la cordal? O sea, acariciárselo a mi tono. Sí lo he hecho, pero no es que me guste mucho. Pero sí lo he hecho. Pero sí se lo ha echado a la cordal. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Hoy a uno se pone y ya se ahoga. A llamar a Hugo. ¿Cuál ha sido su mayor vergüenza que ha pasado en su vida? Si le cuento, usted le va a dar risa. Pues cuente. Una vez, ¿no? Pues ya hace tiempito que estaba con una persona y la primera vez y me tiró un pedo. Uy, qué oso. Uy, no, eso fue duro. Con caldo, sin caldo. Ay, yo cómo ya, a ver, pues es algo. ¿Le importa el tamaño? ¿O el tamaño influye mucho? Según. ¿Según? Sí, pero, pues sí. Pues sí, porque si es muy chiquitico, pues qué tal. Pero si es chiquito y no sabe mover. Ah, sí, pues por eso digo que según sea el hombre, ¿no? Porque si hay hombres que lo tiene grande y no sabe hacer nada también, pues... ¿Alguna vez ha montado cachos? Ah... ¿Que si alguna vez ha montado cachos? No. Ay, eso sí, no. ¿No? No, yo he sido muy respetuosa. Sí, ah, bueno. ¿Le han montado cachos? Ay, sí. Como le dicen, el venao. Uy, sí, así, chichos grandotes. No pasa ni por la puerta. ¿Vos con esta no te pedimos? Posición favorita de la morocha. No, porque si le digo, a usted le da risa porque esa posición solamente a mí me gusta. Posición favorita. Es... El hombre encima y yo abajo. El hombre encima y este abajo. Sí, porque las demás pues no siento casi nada. O sea, pues sí siento pero no lo siento. O sea, ¿usted abajo? Sí, así va. Vaca quieta. No, pues no quieta. Hágame todo. ¿Y cómo le mueve usted abajo ahí? Ay, yo como me voy a poner a decirle ahora como tonta a mí en un... Esto fue todo por hoy, choncha.